para que les enseñe la chuguer tus ojitos hermosos te van a platicar de mi estoy muy sencillo no es que guardas los secretos que solo tú y yo sabemos y se enlocarán tus ojos tus ojitos hermosos aquí se pone mi canal para ver si se acuerda si 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 te acuerda cuando se fueron aquí en ese puente en ese puente si los fueron por un árbol no, ese si 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 3 minutos, 2 minutos porque yo estoy pasando media hora 30 minutos 35 minutos mira hola chubor ya no te quiero y ya no digas que mi vida se ha quedado condenada y lo que vas a pillar con los otros taures van a ir a ganar ese dinero o no? ya que es lo que me ganan o no? eeeh esta abierta esta abierta esta abierta esta abierta ocho no no i no no Llegado para la chuguer A ver, digan algo para la chuguer Saludos Chuguernita Dígale la chuguerrita Mándale a hacerla chuguer Una, ¿no? Una Una, una chuguerrita